Hola amigos del colectivo La Muerta Mágica Hoy quiero mostrarles un truco, un hack, algo que utilizo mucho El día de hoy estoy con mi tiple porque les quiero compartir un hack, un truco, un tip sobre acompañamiento en este instrumento, acompañamiento del bambuco específicamente pero se puede aplicar a otro tipo de acompañamiento Así que vamos a ver ese tip Pero antes, esta se llama tuna Vamos a ver como a que sabe Está muy rica, muy deliciosa Esta estrategia para acompañar en melodías, vocales o instrumentales Me la enseñó mi gran amigo Willy cuando estábamos tocando en el trío para que las melodías suenen más bonito cuando las hace brillar ese acompañamiento porque la función del acompañamiento es hacer brillar la melodía, acompañarla, guiarla, llevarla de la mano El medito es que el acompañamiento del tiple tiene que ir de acuerdo a la melodía ¿Cómo así? Por ejemplo, el acompañamiento de bambuco, ¿cierto? De los bambucos porque existen muchos tipos de bambuco puede tener un silencio al principio o no Cuando tiene silencio suena así Podríamos decirle estudiantina, estudiantina, así Estudiantina Pero no todo el tiempo vamos a hacer el silencio Y cuando no tiene silencio hacemos los seis golpes También le podemos reemplazar ese primer golpe o silencio por una serpentinita Entonces es ir variando entre el que es el silencio al principio El que es el aplatillado al principio Digamos la serpentina esta al principio Pero ¿cómo sabemos cómo la utilizamos? Escuchando, ¿cierto? Cuando uno tiene un desarrollo del oído Y ¡ah! es que este bambuco suena digamos así Desde la parte sensible es muy importante ¿Cómo escucho? Si yo escucho que empieza con un silencio Pues empiezo con el silencio Si yo escucho que empieza como a tiempo Pues entonces le hago el acento en esa parte que quiero Y entonces les voy a mostrar este bambuco Que se llama El Republicano Que fue con el que específicamente mi amigo Willy Me dijo Vamos a tratar de acompañar esta melodía ¿Y qué significa acompañar esta melodía? Cuando la melodía tenga silencios Tú vas a hacer el acompañamiento que tiene silencios Cuando la melodía tenga acento sobre ese primer tiempo Pues entonces la vamos a meter al aplatillado Y así cuando quiera vamos variándolo Entonces primero fue como estar muy apegada a lo que escuchaba, ¿cierto? Y a la partitura Si era silencio, hacía silencio Y si era a tiempo Entonces le metía digamos el acento Y también el aplatillado Ya después lo fui practicando Lo fui incorporando Lo fui sintiendo también a mi manera de acompañar Y fui siendo consciente De una manera más sensible Digamos desde lo auditivo Y desde lo expresivo Acompañar esas melodías Desde los efectos O desde las características técnicas específicas Desde un instrumento como el tiple Para que escuchemos Y para que ejemplifiquemos Lo que les hablo De los silencios De acompañar a tiempo Les vamos a traer un invitado Muy especial Desde Chile Bueno entonces acá estamos con Eduardo Un amigo de Chile Que está estudiando la maestría Acá en interpretación en la UNAM Y él nos va a ayudar Y nos va a mostrar Cómo es la melodía del republicano Entonces como Gracias Entonces como pudieron notar Tiene algunos silencios Y algunos acentos Entonces así suena La melodía Más el acompañamiento Entonces ahí tenemos Para que nuestros acompañamientos Puedan sonar bonito Y puedan acompañar justamente la melodía Tenemos que estar con el oído Y nuestra sensibilidad Muy atentos Para poder ir juntos Bueno ¡Chao! ¡Chao!